El Centro de Estudios Universitarios German Grassman te brinda la mejor oportunidad de seguir con tu carrera académica en niveles medio superior, superior y maestría. Ofrecemos licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Contabilidad, Derecho e Informática y maestrías en Derecho Penal y Procesal. Además, contamos con profesores con más de 15 años de experiencia. No esperes más y ven a nuestras instalaciones en Malakita 93, Colonia Estrella, Gustavo Amadero. ¡Te esperamos!